¡Hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí, espero que estén muy bien. Hoy quise hacer este look súper dramático, con pestañas kilométricas, colores muy fosfos. El video de hoy es algo muy divertido, muy fuera de lo común. Mi hermana, que es diseñadora de modas, me pidió fuera su modelo. Después, ahí por redes sociales van a estar viendo las fotos. Espero que les guste. No olvides suscribirte a mi canal antes de irte y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada que suba un video. ¿Quieres ver cómo realizar este look? Sigue viendo. Vamos a empezar. Como realmente quiero que estos colores sean súper brillantes, como primer de ojos vamos a usar corrector. Nuestra colita morfí de correctores. Y voy a utilizar el corrector blanco. Vamos a aplicarlo con una brochita tipo smooch. Y ahora sí, vamos a empezar con nuestro maquillaje de ojos. Vamos a utilizar la paletita de Urban Decay Electric. Que este me la regaló mi amiguita Liz Martínez, a quien le agradezco el hermoso regalo. Y a quien le dedico este maquillaje también. Con una brochita para difuminar, voy a tomar el tono Savage, que es este rosa que está aquí. Y vamos a empezar a marcar. ¿Saben qué no hice? Sin descorso. Un lecho de la pinta pida, pero lo olvidé. ¿Y saben qué? Está muy grande esto. Pero es una pequeñita mejor. Muy bien. Ya teniendo la mayor parte de nuestro párpado maquillado con rosa, vamos a pasar a Slow Burn, que es este naranjita de aquí. Lo vamos a aplicar en nuestro párpado móvil. En esta ocasión voy a tomar nuestra brochita Betty, que es igual tipo smooch. Lo voy a tomar y aplicamos en un párpado móvil. Hay que cubrir muy bien, porque como utilizamos el primer corrector blanco, se puede ver ahí. Como no quiero que se vea esto, rosa, 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 así feo, vamos a difuminar. ¿Se ven la diferencia? ¿Queremos esto? No esto. Siempre difuminar es la clave del éxito. Ahora, para el hueso de nuestra ceja, este platinito de aquí, que se llama Revolt, y lo vamos a aplicar con nuestro dedito. Vamos a retirar nuestra cinta scotch, porque tenemos que hacer la parte inferior de nuestras pestañas. Vamos a tomar primero Gonzo, que es este de aquí, es como un azul eléctrico... algo. Vamos a tomar Gonzo, que es esta, con una brochita angulada. Y vamos a aplicarlo de nuestra parte interior, párpado, a la mitad. De hecho, este look es muy parecido al look del Sunset, que les voy a dejar por aquí, para que lo puedan buscar. Es muy parecido al look Sunset. Ok, después vamos a tomar Caos, que es este de aquí, con nuestra misma brochita. Es un azul un poquito más oscuro. Y vamos a llenar la otra mitad de nuestro cuerpo íntero. Con nuestra brochita poli, vamos a difuminar un poquito esta esquinita de aquí. No tiene productos, solo es para borrar las líneas como muy marcadas. Con nuestra brochita Kelly, todas estas brochitas que estoy diciendo el nombre son de Quejel Javive, de su colección Yorkie Collection, se me olvidó decirles. Vamos a tomar Trash, que es este amarillo como limón, algo extraño. Bueno, ya maquillé un poquito mis pestañas naturales, nada más para darles como fornita hacia arriba. Pero, no estoy muy contenta con mi línea de agua. Está muy desnuda entre tanto color. Entonces, voy a agregar un poquito de lápiz de línea. Este es de Quejel Javive, en el tono Electric Blue. Para nuestro delineado, vamos a usar, o usar, vamos a usar porque soy de Puerto Lico. Vamos a usar el delineador en pincel de Real Colors. Este es Dramatist. No quisiera exagerarlo demasiado porque creo que la puedo regar. Estas son de Bliss, que son las 202, 202. Por último, pero no menos importante, vamos a aplicar labial. En esta ocasión voy a estar usando el de Diamond Beauty. Este tono es Metallic Purple Bam. Es este tono morado hermoso. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo. No olvides suscribirte a mi canal antes de que te vayas. Y darle a la campanita para que te lleguen notificaciones cada que suba un video. También síganme en mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo Moi, en Facebook, Instagram, Pinterest y obviamente aquí en YouTube. Ponme en los comentarios qué es lo que quisiera hacer en el siguiente video. Gracias por estar aquí. Bye, bye.